Bueno, sí, es lamentable la situación por la que estamos pasando, ¿no? Ya son cinco meses adeudados acá, toda la plantilla. Bueno, estamos acá esperando que el alcalde nos dé alguna respuesta mediante estas entrevistas que están haciendo. Gracias a ustedes por venir. Y bueno, esperamos nomás que el alcalde nos dé algo a entender para poder nosotros estar más tranquilos y pasar nuestro fin de año un poco más tranquilos. ¿Y los dos presidentes que estaron anteriormente, hablaron con ellos, agotaron las instancias? Bueno, ellos, el presidente pasado nos prometía también lo mismo, lo mismo, pero nunca, nunca se acercaba ni dio la cara así como el presidente ahora. Pero bueno, las deudas son anteriores y el que vino ahora prometió también que iba a cumplir con todo lo que deudaba, ¿no?, del equipo. Pero no, no se acercaba ni ha dado la cara. 21 de esta fecha nos dijeron que nos iban a cancelar dos meses y medio y hasta ahora esperamos.